Música Clavijo viajes, ahora con más servicios Contamos con movilidad para tu fiesta Cumpleaños, casamiento, egresados Eventos ejecutivos Precios muy accesibles Con Clavijo viajes podes conocer y visitar Los mejores lugares turísticos de San Juan Con movilidades 0 kilómetro Con seguro de pasajero Y una atención personalizada Búscanos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook Consultas al 264-417-3022 www.clavijoviajes.com.ar ¡Aquí en Belén! Francisco Guilherme Siempre en Rivadavia Rivadavia Mejor ciudad Mejor ciudad Para crecer de forma transparente Para activar siempre del lado de la gente Por la cultura y nuestra identidad Rivadavia Mejor ciudad Mejor ciudad En Rawson Rawson Es Camus Camus Mi saga ya llegó Para Rawson lo mejor Transformar la gran ciudad En 2023 Munizaga Intendente Somos Rawson Somos Rawson En 2023 Munizaga Intendente El futuro está aquí Carlos Munizaga Rawson 2023 Somos Somos Campo Un buen vino Mucho amor Somos tierra Somos centro Un buen sol Somos eso que buscabas El camino Tu ilusión Somos gente que trabaja Somos ganas de crecer Buscando juntos Buscando juntos un nuevo Analecer Aquí la gente hace bien En San Martín vamos bien Aquí la gente hace bien Aquí la gente hace bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para descubrir y disfrutar. Gestión Intendente Carlos Massa y equipo de trabajo. Trigésima segunda cabalgata de la fe a la difunta Correa. Conectado a Cuyo. Hacé deporte. Sumate a la revolución. Secretaría de Deportes. Gobierno de San Juan. Con todo. Con todos. En Calingasta. Sergio Uñac Gobernador. Luis Castañeda Intendente. Vamos San Juan. El candidato a diputado por el Departamento de Rivadavia. Emiliano Paradiso. Saluda a todas las agrupaciones gauchas en esta cabalgata de la fe. Días 24 y 25 de marzo. Viernes 24. Salida desde la Municipalidad de la Capital a la hora 14. Llegando a Causete en horas de la tarde noche. Sábado 25. Salida a las 7. Para llegar al paraje Difunta Correa a la hora 13. Nos reencontramos con nuestras costumbres. Con nuestro honor. Y con nuestra tradición. Federación Gaucha San Juanina. Gobierno de San Juan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Clavijo Viajes. Clavijo Viajes ahora con más servicios. Contamos con movilidad para tu fiesta. Cumpleaños. Casamiento. Egresados. Eventos ejecutivos. Precios muy accesibles. Con Clavijo Viajes. Podés conocer y visitar los mejores lugares turísticos de San Juan. Con movilidades 0 kilómetro. Con seguro de pasajero. Y una atención personalizada. Búscanos en nuestras redes sociales. Instagram. Facebook. Consultas al 264. 417 3022. www.clavijoviajes.com.ar I can't live. I can't live. I can't live. I can't live. Francisco Guilherme. Siempre en Rivadavia. 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 Mejor ciudad. Mejor ciudad. De forma transparente. Para activar siempre del lado de la gente. Por la cultura y nuestra identidad. Rivadavia. Mejor ciudad. Mejor ciudad. En Rawson. Rawson. Es Camus. Camus. Mi saga ya llegó. Para Rawson lo mejor. Transformar la gran ciudad. En 2023. Munizaga. Intendente. Somos Rawson. Somos Rawson. En 2023. Munizaga. Intendente. El futuro está aquí. Carlos Munizaga. Rawson 2023. Somos campo, un buen vino, mucho amor. Somos tierra, somos centro, un buen sol. Somos eso que buscabas, el camino, tu ilusión. Somos gente que trabaja, somos ganas de crecer. Buscando juntos un nuevo amanecer. Oh, 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 aquí la gente hace bien. Oh, 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 en San Martín vamos bien. Oh, 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 aquí la gente hace bien. Oh, 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 en San Martín vamos bien. Aquí la gente hace bien. ¡Gracias! 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 32ª Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa Conectado a Cuyo Nos reencontramos con nuestras costumbres, con nuestro honor y con nuestra tradición ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Nosotros estamos en este día viernes justamente acá ya preparándonos para lo que va a ser justamente este inicio de la Cabalgata de la Fe hacia la Difunta Correa en nuestra provincia de San Juan. ¿Qué tal Cintia? Buen día, ¿cómo estamos? Muy buen día Ricardo, muy buen día para todos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo que estamos realizando desde acá para hacer la largada a la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa con todas las agrupaciones presentes. Además, Ricardo, no solamente acá es la provincia de San Juan, sino de otras provincias y cruzando fronteras también van a estar presentes para esta largada y luego llegada ya en el paraje de la Difunta Correa. Bueno, acá se está preparando absolutamente todo. Nosotros estamos emplazados justamente sobre Avenida Ignacio La Rosa frente a lo que es precisamente la Municipalidad de la Capital como generalmente todos los años siempre se genera y se realiza desde acá lo que va a ser el puntapié inicial. Está previsto que cerca de las 14 horas aproximadamente va a estar ya partiendo justamente la columna directamente hacia lo que va a ser hacia el departamento de Causete. Por supuesto, va a ser la largada, bueno, acá a las 14 horas, luego va a pasar por Hipólite y Rigoyen, va a pasar por diferentes departamentos y luego va a ser una parada en el Monumento al Gaucho donde van a hacer entregas y van a descubrir algunas cosas muy importantes también en ese lugar y luego van derecho hacia el predio municipal del departamento de Causete para realizar la noche. Claro, allí van a ser justamente noche, después está previsto ya mañana, mañana directamente a las 7 de la mañana va a comenzar justamente ya la partida hacia el paraje de Vallecito, el paraje de Fuente Correa. Mañana por la noche también vamos a estar nosotros en vivo desde allá, está previsto que cerca de la hora 21 aproximadamente comience lo que va a ser justamente todo el espectáculo que se ha montado con muchos artistas, especialmente sanjuaninos y otros que van a estar llegando fuera de la provincia. Bueno, esto es algo muy importante, los artistas locales, los artistas provinciales de cada uno de los departamentos que van a estar presente en este gran cierre, en este gran festival que se va a realizar en el día de mañana. Recordemos, a las 14 horas es la largada desde acá, desde prácticamente Capital, luego recorren Hipólite y Rigoyen y luego Ruta 20 llegan al Monumento al Gaucho, donde van a hacer el descubrimiento en algunas placas, cuando finalice eso van de hecho hacia el predio municipal en el departamento de Causete para realizar noche y ya mañana a las 7 de la mañana, como vos decís Ricardo, se preparan absolutamente todos para llegar al punto destino prácticamente. Bueno, y nosotros lo vamos a estar acompañando, llevándoles a ustedes precisamente todo lo que se va a estar viviendo y disfrutando. Esto viene desde anoche, Cintia, anoche se realizó justamente un momento de gala prácticamente en lo que fue en el Cineteatro Municipal Frente Plaza 25 de Mayo. Exacto. Bueno, en el Cineteatro de la Capital se hizo el acto de gala, donde estuvieron todas las agrupaciones, donde estuvo también el presidente de la Federación Gaucha, acompañado del Intendente de la Capital y además la autoridad del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, Claudia Grispa, realizando también entrega de placas, reconocimientos, artistas, cantantes, bailarines, estuvieron presentes sobre el escenario del Cineteatro Municipal para darle el inicio a esta gran cabalgata que tanto, que tanto queremos acá en la provincia de San Juan, una de las más importantes de Sudamérica, la más importante prácticamente del país, donde se realiza acá en la provincia de San Juan. Entonces, esto hay que recalcarlo, Ricardo, porque son tradiciones, son raíces nuestras que las vemos plasmadas en estos eventos tan importantes como es la cabalgata de la FED. Bueno, y además muy convocatorias, porque acá llegan muchos sanjuaninos, a pesar que estamos sobre el mediodía, muchas familias especialmente han llegado hasta este lugar. Les queremos contar que nosotros podemos observar justamente ya algunos gauchos que se van preparando justamente con todos sus caballos, estamos viendo la banda de música que en este momento va a comenzar también a tener su interpretación para lo que va a ser en este inicio, lo que va a ser justamente en esta tarde prácticamente que ya estamos preparándonos. y estamos viendo el paso justamente de algunos gauchos en este momento y se van preparando de a poco, se van preparando de a poco los gauchos para lo que va a ser justamente el inicio de la cabalgata. Además, ya se está invitando, se están invitando a las autoridades para que se acerquen y se coloquen justamente lo que va a ser en el palco oficial. Claro. Bueno, ya está acá para subirse al palco oficial, para estar presente en esta apertura de la cabalgata, está el actual intendente de San Martín, pero candidato a vicegobernador de la provincia, la fórmula que acompaña al gobernador Sergio Uñac, se encuentra acá también caracterizado como corresponde para subirse al palco oficial. Bueno, y en este momento se está preparando justamente la banda de música de la policía, justamente lo que va a ser precisamente la banda de música de acá, de la policía de la provincia de San Juan. Bueno, en cualquier momento también lo vamos a sumar justamente al... lo vamos a sumar también a Mauricio Paez. A ver si la tenemos a Cinta ahí directamente, para que ella nos cuente, para que... lo vamos a sumar. A ver. Es todo lo que quiero, andar de serenatas, luz del lucero, sentir la brisa suave que la noche me cae, andar con mis amigos, abrazar a mi madre. A ver. 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 ¡Aquí no está, de las ruas que Dios les diría! ¡Soy a los Jerusalén! ¡Aquí no está, de las ruas que Dios les diría! ¡Soy a los Jerusalén! ¡Soy a los Jerusalén! ¡Viva San Juan! ¡Viva San Juan! Los carruajes, los caballos, que venían acompañados de todas las familias, desde el más grande hasta el más chico, y recalcar que estas son tradiciones, que son generaciones que van desde el más pequeño hasta el más grande y que se ven reflejados en este tipo de eventos, Ricardo. Por supuesto. Y sigue sonando la banda de música de la policía de San Juan, en este momento sigue interpretando justamente algunas canciones. Bueno, prácticamente es lo que está ambientando el lugar, porque la gente está llegando, las agrupaciones que se van acomodando en diferentes puntos, es más, podemos observar también justamente a lo que es la policía motorizada, que se ha colocado en uno de los costados de lo que es cerca de calle Güemes, por avenida Ignacio La Rosa, que se ha apostado a uno de los costados para allá prepararse, para que después, justamente cuando dé inicio, también acompañe a todos los gauchos, en este caso, a todos los giretes. Por supuesto, acompañando a esta gran cabalgata, que a las 14 horas, yo creo que va a haber un poquito de demora, no creo que sea puntualmente a las 14 horas, el punto de largada, donde van a recorrer la calle Politerigoya, luego, para que van a poder disfrutar en diferentes departamentos de esta pasada de caballos, de carruajes, que vamos a estar disfrutando, y luego van a hacer un pequeño parate en el Monumento de Gaucho, donde van a descubrir placas importantes para cada uno de ellos, y luego, emprendimiento por Ruta 20, hasta poder llegar en la noche a lo que va a ser la noche, digamos, para que puedan descansar allá en el departamento de Causeta, en el Previo Municipal, para darles una referencia a todos nuestros amigos que están en vivo en este momento, es que van a ser la noche allá en lo que es el Previo Municipal, donde se realiza la fiesta nacional de la UBA y del vino. Bueno, se va preparando todo, se está preparando absolutamente todo, es lo que podemos observar, ya de a poco van apareciendo justamente las columnas de lo que son los gauchos, que se van colocando a uno de los costados. Acá esto se está ambientando, le contamos justamente a todos nuestros televidentes, se está ambientando con toda la música de la banda, especialmente la banda de música de la Policía de San Juan, que le está poniendo un color. A todas estas familias, a todos estos amigos que han llegado justamente hasta este lugar y que van buscando su lugar para lo que va a ser el inicio de esta cabalgata, también hay que decir sobre el tema de las autoridades, que también se están llegando y además ellos se van a ir instalando justamente en lo que es en el palco oficial. Por supuesto, bueno, prácticamente el primero que ha llegado acá para este lanzamiento, bueno, es el actual intendente del departamento de San Martín, Cristian Andino, candidato a vicegobernador para la fórmula con el gobernador Serpe, gobernador de la provincia de San Juñac, así que bueno, fue uno de los primeros que han estado presentes y que han llegado rápidamente para poder estar presentes en el palco oficial y poder disfrutar de esta edición tan importante de la cabalgata de la fe. Además, Ricardo, acabo de observar que acaba de estacionarse una ambulancia, algo muy importante para la Federación Gaucha, porque bueno, también vamos a poder observar la entrega de esta ambulancia en directo. Claro, exactamente, es lo que nosotros podemos observar, es una movilidad realmente muy moderna con todo lo que tiene que ver con los accesorios, importante para que participen, también para que sea parte de la Federación Gaucha San Juanina, que van a estar justamente hoy ya mostrando a todos los sanjuaninos esto lo que justamente ellos han adquirido, que es esta ambulancia, que incluso estuvimos charlando con nuestro amigo el presidente de la Federación Gaucha, Sergio González, que nos decía que además esta movilidad no tan solo va a ser para lo que va a ser justamente para los gauchos, no tan solo va a estar funcionando esta unidad, no tan solo para lo que van a ser justamente la agrupación, justamente la Federación Gaucha, sino también van a tener la posibilidad, van a tener la posibilidad también otros, justamente otras entidades quienes quieran tener precisamente este tipo de vehículo que lo necesiten, bueno, también lo van a poder pedir. Por supuesto, Ricardo, y además empezamos a ver las diferentes agrupaciones que se van posicionando para poder disfrutar de esta cabalgata de la Fela de Punta Correa, como la agrupación Gaucha de Valle Fértil, también podemos observar diferentes agrupaciones que se encuentran acá, y perdón, la disprolegida, para poder observarlos a cada uno de ellos. Así que, bueno, es muy importante recalcar que ya de a poquito se van sumando absolutamente todos para disfrutar de esta cabalgata de la fe con las agrupaciones que están presentes, que están presentes acá, donde podemos observar y ver las tradiciones y las tradiciones de cada uno de ellos. Bueno, acá se está preparando absolutamente todo, bueno, las agrupaciones que están llegando justamente con sus estandartes, vemos agrupaciones gauchas, como por ejemplo el departamento Valle Fértil, otro tipo de agrupaciones que también han llegado hasta este lugar y se van... El departamento de Calingasta también se encuentra presente. De Calingasta, muy bien, ahí está Alma Gaucha, dice, también un centro tracionalista de acá justamente de la provincia de San Juan. Bueno, es lo que nosotros estamos observando, de los diferentes departamentos, pero no tan solo los que van a estar llegando de acá, de los departamentos de las agrupaciones, sino también está previsto que lleguen de otras provincias, agrupaciones gauchas que hoy están diciendo presente, y también van a estar llegando una delegación del vecino país de Chile. Por supuesto, Ricardo. Vamos a ver las tradiciones, vamos a ver todo a flor de piel en esta cabalgata de lo que son las raíces nuestras, las diferentes agrupaciones que vienen de los departamentos, de la provincia, pero además de otras provincias. Y también, como vos decías, Ricardo, recalcar la presencia de allá del país de Chile. Van a ver una agrupación acá dando el visto, bueno, dando el presente para poder disfrutar de esta cabalgata. Volvemos a reiterar, son tradiciones, son raíces nuestras que es muy importante recalcar de cada uno de ellos que estén presentes. También, bueno, la familia. La familia es la gran protagonista de esta cabalgata, Ricardo. Pero, por supuesto, yo creo que esto es lo más importante realmente, ¿no? Esto es lo importante para destacar. Acá hay muchas familias sanjuarinas que han llegado hasta este lugar para lo que va a ser justamente el inicio, el puntapié para esta cabalgata en esta nueva edición, ya en la edición número 32, que lleva justamente adelante la Federación Gaucha de acá de nuestra provincia de San Juan. Y además, hay que decir que estos gauchos van a estar transitando sobre justamente lo que va a ser sobre Ruta 20, van a hacer un parate en el monumento al gaucho, allí van a hacer un pequeño homenaje, van a continuar después al ingreso del departamento de Causete. Está previsto incluso su paso por el departamento de Julio, los va a estar esperando también allí un sacerdote que va a estar bendiciendo a todos los jinetes. Bueno, todo esto está previsto para la tarde de este día viernes. Y además, Ricardo, en el ingreso al departamento de Causete, en el ingreso van a estar las candidatas por el departamento de Causete, Cárdenas Solar, donde va a estar repartiendo sopa y pillas. Sopa y pillas para todas las delegaciones, agrupaciones y personas que acompañen esta gran cabalgata. Claro, bueno, a ver, este es un sinfín de actividades que van a tener, un sinfín de actividades que van a tener en los diferentes lugares. Mientras tanto, escuchamos un poquito lo que va a ser justamente y lo que está sonando la banda de música de la Policía de San Juan. ¡Gracias! 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 No hay cita patria, ahora el aplauso muy fuerte! Vamos con una chacelerita Mientras se acomodan los paisanos Un saludo para todos quienes están llegando Con nuestra bandera nacional Nuestros estandartes Engaranando esta fiesta gaucha argentina Que gracias a Dios Y a la violinda correa La tenemos en San Juan Estamos saliendo en vivo A través de todas las redes sociales Y el saludo fraterno de la policía En la provincia de San Juan Para todos los gauchos del país Que llegan a la cabalgata Más federal que tiene nuestra nación argentina Bienvenidos Hoy San Juan se viste la argentinidad Con los gauchos Que le rinden homenaje a la difunta Correa Gracias por estar en esta fiesta gaucha La más importante de toda la Argentina Que hoy tenemos el privilegio de San Juan Nos despedimos Con algo que vamos a cantar todos Volveré siempre a San Juan Cantamos todos Cantamos todos ¡A la ciudad de San Juan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poniente de largos sauzales me buscan las almas para recordar. Esas viejitas lejitas de todo silencio que guarda el contacto. Volveré, volveré a cruzar de San Juan. Cuando ponte el otro río, me descas de sol, allá en el parar. Volveré siempre a San Juan. 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 estamos nosotros en lo que tiene que ver relacionado justamente con el tema de estamos ahí escuchando la banda de música de la policía de San Juan en este momento, que están haciendo su interpretación y ya en un par de minutos nos estaban diciendo justamente que va a estar llegando por acá el propio gobernador de la provincia estaba previsto que va a estar llegando hacia lo que va a ser cerca del palco, el palco oficial Exacto, Ricardo, ya que nos está llamando el palco oficial para disfrutar de esta alargada que tenemos visto que a las 14 horas estaría siendo el punto de partida de esta cabalgata de la fe, acá en la provincia de San Juan, llegando a lo que va a ser la calle Hipólito Yrigoyen, luego una parada, el monumento del gaucho, donde se van a descubrir algunas placas y de ahí se van directo a lo que es el predio municipal, allá en el departamento de Causete, para realizar noche en este día viernes y luego llegar, bueno, lo más importante es llegar hasta ahí y luego partir mañana a las 7 de la mañana hasta el paraje Vallecito, allá en Difunta Correa, el punto ideal, el punto cero para poder estar presente y disfrutar de esta cabalgata, donde vamos a también disfrutar de grandes artistas que van a estar ahí presente en lo que va a ser este festival en el día de mañana Bueno, lo cierto es que nosotros estamos disfrutando prácticamente de lo que tiene que ver relacionado con esta cabalgata que estamos realmente muy, pero muy bien además nos está acompañando prácticamente el clima, nos está acompañando hoy en una jornada bastante agradable Bueno, pero tenemos acá a nuestro amigo que es nuestro maestro Cerebonia mientras estamos escuchando prácticamente la banda de música de fondo y demás ¿Cómo estamos? Pero muy bien, feliz y contento de estar un año más junto a la Federación Gaucha San Juanina en esta nueva edición de la cabalgata de Fe a la Difunta Correa que es la cabalgata más importante de Sudamérica con un fondo musical donde se nos pone la piel de gallina con la erozone de la banda de música de la policía de San Juan con esa marcha que pertenece Cayetano Silva a un sanjuanino la marcha de San Lorenzo Bueno, la verdad acá se vive un momento de fiesta y esto es parte de nuestras raíces lo que realmente tenemos que seguir manteniendo como estandarte vivas estas tradiciones Yo siempre digo que como elevador de la Federación Gaucha San Juanina en todos y en cada uno nosotros tenemos que seguir defendiendo lo nuestro aquello que nos dejaron nuestros antepasados y lo sigamos proyectando hacia el futuro a través de la nueva generación Pero por supuesto ¿Ya cuál es la edición que usted participa en esta? ¿Ya cuántas llevamos? Llevo 32 desde la primera cabalgata gracias a Dios Desde la primera y ahí infaltable Claro que sí Gracias a Dios Bueno, prácticamente es parte ya de esta cabalgata Sí, sí, sí muy feliz muy contento y por supuesto donde le ponemos todo el énfasis de una palabra criollaza que es el canto de la raza de Patria y Hombre Pero por supuesto Bueno, felicitaciones nosotros estamos en vivo a través de Cadena de UTV y a través de Albardón TV para que todo el mundo todos los sanjuaninos y aquellos que están afuera también puedan disfrutar justamente de toda esta caravana de la fe Bueno, muchísimas gracias un saludo grande a toda esa gente amiga allí en la tierra del Boscatel Albardón Aunque usted no lo crea por mis venas también coge sangre cañadera Ah, muy bien lo sabíamos muy bien con toda la tradición y especialmente de aquel departamento de Albardón tierra del Boscatel Amigo Paredes le agradezco muchas gracias El agradecido soy yo muchas gracias por acompañarnos y seguimos compartiendo la cabalgata hasta la vuelta paisanos Pero muchas gracias acá justamente con el maestro de ceremonia prácticamente que era justamente el hombre que le está poniendo este toque especial a lo que es a nuestra transmisión realmente le agradecemos muchísimo realmente a nuestro amigo Paredes que también justamente es parte de lo que es esta cabalgata de la fe bueno, lo que nos decía 32 ya ediciones 32 años llevando adelante justamente este tipo de manifestación especialmente de nuestras tradiciones vivas y esto es parte de nuestras tradiciones que tenemos en nuestra provincia de San Juan que además hace eco a nivel nacional porque esto tiene justamente resonancia en otras agrupaciones de gauchos que llegan a nuestra provincia e incluso que traspasan fronteras porque también hoy van a estar participando delegaciones del vecino país de Chile Bueno, esta cabalgata es una de las más importantes de Sudamérica para que tengamos dimensión de lo que es tan importante esta cabalgata de la fe a la defunta Corría donde congregan a diferentes agrupaciones de la provincia de San Juan de otras provincias como decías Ricardo y también que acompañan cruzando fronteras de delegaciones como es del vecino país de Chile la verdad que yo estaba haciendo un recorrido mientras vos decías la nota recién al presidente de la Federación Gaucha y podía ver que es el más pequeño hasta el más grande caracterizado con orgullo un orgullo tan grande de llevar la bandera argentina de estar caracterizado de la forma que están de estar con sus caballos con sus carruajes es algo tan importante y la verdad que hay que recalcar que esto va de generación en generación de la familia que es una fiesta porque es una fiesta de absolutamente todos de la familia así que bueno esto también es muy importante recalcar también la banda de policía que ha hecho un espectáculo fenomenal con música espectacular para que podamos climatizarnos con esta cabalgata Ricardo por supuesto bueno ya de a poco justamente se está preparando todo es lo que se está dando a conocer para que vayan tomando el lineamiento justamente a cada una de estas agrupaciones gauchas estos centros tradicionalistas que hoy justamente dicen presente y están acá esto es relacionado con lo que va a ser el inicio prácticamente el acto inaugural para lo que va a ser esta cabalgata incluso hoy como lo adelantábamos hace un par de minutos nada más y lo decíamos sobre la entrega de esta ambulancia que es parte de la Federación Gaucho San Juanina exacto Ricardo bueno la verdad es que es una fiesta y en esta fiesta también tiene que haber sorpresa como la entrega de esta ambulancia algo que también se pedía y hace mucho respecto a esto y también es muy importante este beneficio absolutamente para todos no solamente la cabalgata y la fe es fiesta es diversión en la familia sino también los grandes aportes que se hace para poder disfrutar de este gran este gran festival de esta gran fiesta de lo que es la cabalgata de la Feera de Punta Correa acá en la provincia de San Juan que trasciende fronteras como vos lo decías recién con la presencia también de agrupaciones de allá del vecino país de Chile de otras provincias también que están acá presentes y de diferentes departamentos que se han sumado a esta cabalgata la verdad que es increíble el clima acompaña y mucho teníamos un poco de temor con respecto a si va a haber lluvia o no pero bueno hasta el momento está fenomenal el clima y la verdad que esto es muy importante poder disfrutarlo también acompañado del clima que nos ayuda a poder disfrutar de toda la cabalgata de café con los carruajes con los caballos con las personas con la familia desde el más pequeño hasta el más grande que está acá dando su presente y la familia que acompaña a todas las agrupaciones con sus reposeras que están prácticamente de espectador aquellos vendedores ambulantes también que también están presentes acá así que bueno esto es sumamente importante Ricardo pero por supuesto a ver acá hay un grupo y una gran cantidad de actividades y demás que se hacen presente y que están justamente hoy acá lo que sí estamos muy atentos Cintia en cualquier momento cuando esté llegando justamente algunas autoridades para que nos acerquemos justamente por ese lugar cuando estemos ya nosotros observando la llegada bueno nos acercamos nosotros para aquel lugar mientras tanto hay que contarles a nuestros televidentes como podemos ver en las imágenes se puede observar la gran cantidad de gauchos de caballos que se van justamente preparando para lo que va a ser justamente todo este tipo de movimiento para prepararse para comenzar justamente a transitar sobre ruta 20 para lo que va a ser la ida hacia el departamento de Cauchete por supuesto así que bueno esto es muy importante que ya a las 14 o un poquito más va a ser el punto de partida hacia lo que va a ser el paraje allá en el departamento de Cauchete donde van a ser noche en el día de hoy y luego a las 7 de la mañana parten parten a lo que es el paraje de Vallecito allá de Junta Correa la verdad que esto es muy importante recalcar la cantidad de público presente de las agrupaciones de los gauchos que también están acá de los huasos también porque son de allá del país de Chile que se los caracteriza de esa forma pero también recalcar el público el público que está de espectador la familia que ha venido con su reposera con su mate también para traer comida para poder disfrutar de un momento totalmente diferente y disfrutar de lo que es este punto de la cabalgata de la fe acá en la provincia de San Juan una de las cabalgatas más importantes de Sudamérica donde tiene trascendencia nacional e internacional también así que esto es muy importante recalcar este inicio comenzó en el día de ayer con este acto de gala allá en el cine teatro municipal de la capital con diferentes artistas cantantes bailarines descubrimiento de placas reconocimientos a diferentes personalidades y también con autoridades presentes en aquel lugar bueno de a poco estamos observando Cintia que se van justamente colocando las diferentes agrupaciones los gauchos con todos sus estandartes vemos gente de la provincia de Tucumán que también se está acercando todos frente a lo que es el palco oficial bueno el palco que se va preparando porque allí van a estar llegando las autoridades y allí aparentemente se va a estar realizando un acto donde se va a hacer la entrega de la ambulancia en este caso la ambulancia de la Federación Gaucha San Juanina y después lo que va a ser justamente el inicio darle darle el puntapié inicial cuando comience justamente toda esta caravana que va a estar transitando sobre ruta 20 y que va a estar llegando y haciendo noche en el departamento de Caucete está previsto que mañana a las 7 de la mañana comience lo que va a ser justamente el inicio de esa cabalgata que va a estar llegando hacia el paraje Difunta Correa y recalcar que cuando hoy ingresen al departamento de Caucete se van a encontrar con la candidata a intendenta de aquel departamento Carina Solar donde nos va a recibir absolutamente a todos con unas ricas ricas sopas y pillas porque hay que recargar energía Ricardo porque esto bueno uno lo ve muy lindo nosotros no nos hemos subido a ningún caballo para poder cabalgar porque prácticamente no estamos aptos ni preparados para poder realizarlo pero bueno aquellas personas que van a hacer esta cabalgata es importante recalcar recargar energías y recalcar la importancia de que todos nos comprometamos a también a ayudarlos con bebidas con algo de comer para que puedan obviamente recargar energías para lo que va a ser en el día de mañana a las 7 de la mañana su partida hacia el paraje de Vallecito para darle punta pie también al festival donde van a haber grandes artistas locales provinciales van a estar vamos a estar disfrutando absolutamente todo y albardón tv cadena new tv vamos a estar ahí presente para llevarles absolutamente todos los detalles de esta transmisión que estamos realizando como en este momento y además queremos saber a nuestros amigos y amigas que están ahí presentes de nuestra transmisión que se puedan poner en contacto con nosotros a través del 1246-31411 1246-31411 para aquellos que nos están viendo a través de la televisación y no pueden acercarse por algún motivo en especial pero nosotros le trasladamos la cabalgata de la fe a sus casas a través de albardón tv a través de cadena new tv estamos presente para llevarle cada uno de los detalles bueno está justamente está previsto ahí ya habilitado nuestra vía de comunicación para que la gente comience a enviar sus whatsapp y nos comienzan a decir de dónde nos están viendo nuestros amigos y aquellos que se van preparando para lo que va a ser justamente el camino hacia la difunta correa porque sabemos que hay muchos que acompañan muchos se acercan para ver el paso de los gauchos porque son a ver es algo muy importante turísticamente porque llegan de diferentes provincias tenemos acá una delegación una agrupación gaucha hierbabuena de allá de la provincia de Tucumán que está dando su presente acá en la provincia de San Juan para poder acompañar a lo que va a ser esta cabalgata de la fe a la difunta correa acompañarlos así que bueno esto es muy importante recalcar presencia de agrupaciones de diferentes provincias que están acá en la provincia de San Juan bueno y lo que estaba diciendo justamente porque tenemos acá los amigos que van llegando precisamente de otras provincias y en este caso y en este caso están nuestros amigos de la provincia de Tucumán la agrupación gaucha hierbabuena que está acá nuestro amigo aquí nos vamos a saludar ¿cómo estamos? bienvenido a San Juan buen día ¿cómo estamos? buenos días la verdad que con una alegría inmensa de poder participar y poder llegar una vez más a esta provincia a esta tan importante cabalgata de la fe en este caso unido a la gente de Cerbabuena yo particularmente soy el payador de la provincia de Tucumán Julio Carrazán y armamos una unión para poder llegar porque hoy con la situación económica que atraviesan las provincias de nuestro país se ha puesto un poco difícil poder llegar pero agradecido por la bendición de la defunta Correa y por la hospitalidad de la gente de San Juanina y felicitar también a cada miembro que forman parte de esta organización por poder hacer posible en tan difícil tiempo de poder llevar a cabo esta 32ª cabalgata de la fe ¿cuándo llegaron? ¿cuándo llegaron ustedes? ¿llegaron ayer? ¿cuándo llegaron? ayer partimos a las 3 de la mañana venimos con un par de jinetes que han traído sus caballos de la provincia de Tucumán ellos son Carlos Mendoza y Ricardo Ross que van a formar parte de esta cabalgata nosotros vamos a ir acompañándolo y bueno por ahí quizás se da la posibilidad de poder actuar en algún paraje donde hagan un alto bueno estaremos ahí y si no bueno esperaremos el día de mañana de la jineteada para formar parte allí en el campo de la jineteada en Vallecito pero por supuesto bueno amigo Payador nos dice algo para aquellos amigos que nos están viendo en vivo en este momento en este día soleado entre nubes y donde se vive y se respira tradiciones argentinas ¿qué se le puede decir? a esta tierra a San Juanina voy a estrecharla en un abrazo y ya que se ha dado al caso y llevo como doctrina el canto de mi Argentina que llega al suelo cuyano con un abrazo de hermano y ya que nace la idea por la difunta Correa los saluda Carlos Sán es grande nuestro amigo la verdad este un maestro muchas gracias a seguir disfrutando y por supuesto mañana también vamos a estar en vivo directamente desde Vallecito para que compartamos también a ese fogón ese lindo momento allá de Peña que se vive con estas tradiciones amigo muchísimas gracias por esta posibilidad de poder saludar a toda la comunidad sanjuanina y a todas las organizaciones tanto a la Federación Gaucha al gobierno de la provincia de San Juan a la Intendencia y a toda la gente que forma parte de esta hermosísima cabalgata en la que por ahí tenemos este momento afortunado de poder venir a compartir y vivir y traer nuestros pedidos y nuestros agradecimientos a la Santa de nosotros los caminantes porque en realidad por ahí yo tengo esa idea que es la protectora de nosotros los peregrinos de las largas huellas de los largos caminos que nos protege y nos guía y nos alumbra con su estrella así que muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad no, por favor realmente nosotros muy contentos de que estén llegando y que sean parte también de esta cabalgata muchas gracias por compartir este momento con nosotros amigo mío muchas gracias muchísimas gracias y un abrazo para todos los televidentes y todo aquel que aprecie estos momentos muy bien con nuestro amigo de la agrupación Gaucha de Sierva Buena de la provincia de Tucumán vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en vivo desde acá desde esta cabalgata de la fe acá desde Capital Clavijo Viajes ahora con más servicios contamos con movilidad para tu fiesta cumpleaños casamiento egresados eventos ejecutivos precios muy accesibles con Clavijo Viajes podés conocer y visitar los mejores lugares turísticos de San Juan con movilidades cero kilómetro con seguro de pasajero y una atención personalizada buscanos en nuestras redes sociales Instagram Facebook consultas al 264 417 3022 www.clavijoviajes.com punto ar Francisco Guiapara siempre en Ribanavia Ribanavia mejor ciudad mejor ciudad para crecer de forma transparente para activar siempre del lado de la gente por la cultura y nuestra identidad privada camia mejor ciudad mejor ciudad en Rauzon Rauzon es Camus Camus El futuro está aquí Carlos Munizaga Rauzon 2023 23 Somos campo un buen vino mucho amor somos tierra somos centro un buen sol somos eso que buscabas el camino tu ilusión somos gente que trabaja somos ganas de crecer buscando juntos un nuevo amanecer aquí la gente hace bien en San Martín vamos bien aquí la gente hace bien en San Martín vamos bien aquí la gente hace bien bueno nosotros seguimos acá en vivo directamente desde acá lo que es el punto inicial de esta cabalgata de la fe y lo tenemos precisamente acá con nosotros ya vestido con sus pilchas gauchas como debe ser por supuesto en esta nueva edición estamos hablando de Francisco Guevara Secretario justamente de Ambiente de la Provincia pero además candidato por el departamento de Rivadavia por la intendencia ¿cómo estamos Francisco? buen día la verdad disfrutando de estas tradiciones que tenemos buen día Ricardo la verdad que contento siempre la pandemia la federación para todo lo que tiene que ver acá con la tradición con la tradición muy grande así contento de estar acá hoy presente nuevamente una edición para la cabalgata de Peara de Punta Correa bueno acá de a poco esto está tomando color pero ¿cuánto tiempo más va a acompañar parte de lo que va a ser justamente lo que va a ser esta caravana esta cabalgata va a acompañar con su caballo gran parte si vamos a siempre de manera completa los dos días vamos a ver si mañana vamos a llegar hasta Caucete y después de ahí tenemos una actividad también con la federación gaucha hay un reconocimiento también que se hace y luego mañana arrancaremos temprano también para la difunta y acompañando al gobernador ¿no? por supuesto hablando y sacándolo también de esta actividad pero moviéndonos al tema político ¿cómo se está trabajando? ¿cómo se sigue trabajando en el departamento de Rivadavia? no contento visitando cada rincón del departamento la verdad que agradecido por el aspecto que te da la gente los vecinos las fuerzas el apoyo también es muy fuerte el acompañamiento a una generación política nueva a los jóvenes en la política así que contento de que nos estén recibiendo en su casa nos abran las puertas te dan unos mates a veces también y eso es muy lindo esa conexión esa vinculación con el vecino que no tiene que perderse tiene que estar siempre uno en contacto con la gente especialmente que los vecinos nos entretan mano a mano justamente con cada una de las familias de Rivadavia sí generando llevando en nuestras listas de concejales también que queremos que haya una lista representativa que representa las voces de todo el departamento tenemos uniones vecinales tenemos centros de jubilados juventud comerciante digo todos los sectores o actores que conforman una comunidad son parte de la lista de concejales que llevamos adelante en algún momento este tipo de eventos va si llega pensando justamente a futuro y Francisco Guevara llega a ser intendente de Rivadavia este tipo de actividades va a tener Rivadavia porque sí yo es más yo planteo la construcción de un centro cultural en el departamento que no tenemos planteo poner en valor nuestra fiesta departamental que gestión tras gestión se ha llamado de distintas formas en realidad nuestra identidad cultural que tenemos en Rivadavia con nuestro cariño de los poetas con nuestro autódromo con nuestros artesanos tenemos que llevarla adelante palparla en una fiesta que tenga un solo nombre y que ya quede más allá del intendente que venga ¿me entendés? en una gestión se llamó fiesta de las dos juntas en otra gestión se llamó fiesta de la empanada en esta gestión fiesta de los colores digo hay que darle un solo nombre a nuestra identidad cultural y de ahí darle fuerza y valor a todos los que nos representan los rivadaviense pero por supuesto lo dijo porque seguramente ya va a comenzar justamente lo que va a ser el acto oficial pero además para el que vaya y busque el caballo si no se los pierdo si está el amigo mío allá pero está teniendo pobre así que está medio chúcar así que bueno vamos para allá gracias Ricardo gracias y seguramente te lo vamos a encontrar bueno muchas gracias mi hermano muchas gracias bueno ahí justamente estoy charlando acá de Francisco Guevara hablando de todo esto tiene que ver con este tipo de tradiciones que nosotros tenemos en esta provincia San Juan y que seguimos realmente manteniendo seguimos manteniendo para que podamos disfrutar justamente de cada una de estas caballadas bueno vamos a seguir nosotros se está preparando todo para lo que va a ser justamente que es lo que estamos observando estamos tratando de estamos tratando de observar porque ya en un par de minutos comienza absolutamente todo acá se está ya armando se está preparando para lo que va a ser justamente el inicio de la cabalgata ya podemos observar justamente las diferentes agrupaciones gauchas que han llegado decíamos habían llegado agrupaciones gauchas de otras provincias de otros lugares incluso del vecino país de chile que también están diciendo presente y que se están colocando justamente a algunos costados para lo que va a ser justamente el inicio acá se está preparando a lo que es justamente prácticamente en el palco oficial van a estar llegando las autoridades se va a realizar un pequeño acto de entrega justamente simbólica prácticamente de esta ambulancia que tiene que tiene la agrupación gaucha sanjuanina y que hoy se va a estar haciendo esta entrega pero un dato no menor es que según lo que me decía la gente de la federación gaucha nos decía que no tan solo ellos lo van a estar utilizando esta movilidad sino también cualquier tipo de institución que les pidan y necesiten de esta movilidad justamente de esta ambulancia lo van a poder ceder pero mientras tanto cintia le contamos a los televidentes se sigue manteniendo justamente acá se está preparando todo para lo que va a ser justamente el inicio de esto por supuesto Ricardo y se siguen sumando amigos que se van acercando para poder charlar y dialogar con cada uno de ellos vamos a sumarlo a nuestro amigo también candidato por el departamento de Rawson Carlos Munizaga muy buenos días que se va a sumar a esta cabalgata no lo veo caracterizado que pasó bueno está acá justamente con nosotros Carlos Munizaga responsable primero por el tema de la seguridad por supuesto de nuestra provincia pero además candidato ya por su querido Rawson ¿cómo estamos Carlos? buen día muy bien buenas tardes acá dándonos cita en el lanzamiento de esta cabalgata que ya empezaba con su jornada de ayer con la gala y la preparación y hoy ya teniendo este lanzamiento y con la importancia que implica este evento para nuestras tradiciones para la nación para todas las agrupaciones para San Juanino en general que lo lleva en su corazón también la adopción y la fidelidad que está en juego en este gran evento y por lo tanto nos corresponde y siempre estamos a disposición ante las grandes convocatorias de la sociedad San Juanina como esta cabalgata brindar las mejores condiciones de seguridad y la mejor cobertura para que se lleve de la mejor manera bueno acá realmente resaltar mucho Carlos la familia la familia San Juanina que siempre acompaña este tipo de eventos que son tan nuestras de raíces nuestras si las tradiciones el gauchaje y la familia del gauchaje implica reforzar ciertos valores que son fundamentales para nuestra sociedad porque la familia es la que se involucra porque está siempre en juego los valores de la patria el respeto la honradez y eso hay que promoverlo y cuidarlo por eso a cada agrupación gaucha a la federación y a nuestras tradiciones hay que darle el valor que se merece el valor que nuestra sociedad necesita y por eso estamos acá presentes apoyándolos no nos subimos al caballo para hacerla tenemos muchas ganas pero bueno los compromisos estamos en campaña tenemos actividades de esta tarde hemos venido acá al lanzamiento estamos monitoreando el operativo que se ha diseñado también para cubrir todo el evento y mañana estaremos también presentes en el almuerzo allí en el paraje de la difunta Correa y acompañando como siempre lo hemos hecho a la familia del gauchaje y a todas las agrupaciones Carlos justamente hablando y trasladándolo el tema de la política cómo se está trabajando en Rawson cómo sigue ese proyecto que ustedes llevan adelante y que están acercando justamente a los vecinos bueno ya ya se largaron la campaña hemos confirmado nuestra candidatura estamos en esa carrera hemos consolidado un proyecto con mucho apoyo con equipo para gobernar Rawson para transmitir lo que necesita el vecino en realidades y en hechos y dispuesto a trabajar y a poner todo en ese sentido somos miles de raucinos que estamos intencionados y convencidos que esto es posible y que un futuro mejor podemos construir para toda la familia del departamento y no vamos a bajar los brazos hasta lograrlo nos quedan 40 días hasta la elección y si Dios quiere tener el mejor acompañamiento de todos los vecinos bueno Carlos lo dejamos porque bueno ya está por comenzar todo lo que es el acto muchas gracias bueno acá justamente con nosotros ahí está vamos a ir para lo que va a ser la llegada del gobernador bueno ahí está justamente estamos viendo por un lado lo que es justamente la llegada del gobernador de la provincia y si lo escuchamos ahí para cabalgar todo el camino todo el recorrido todo el camino vamos a hacer todo lo que se pueda esperemos que sí una cabalga a un pueblo y el gobierno acompañando a los trabajadores un agradecimiento a todos los puertos a todos los gauchos y a otros países dicen que se hacen presente justamente del gobernador de la provincia Sergio Uñac que está haciendo y está haciendo juntamente su llegada y para lo que va a ser el inicio justamente lo que va a ser el inicio para lo que el puntatee inicial de esta cabalga está en esta nueva edición en esta edición ya número 32 que está acompañado lo podemos ver que está también acompañado por el por el por el por el intendente de la capital de la capital de la capital que también lo podemos ver allí bueno y se van sumando el acto protocolar que siempre se lleva adelante en este tipo de hechos para que comience este tipo de ventas ось bien me 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 Y es lo que uno puede observar justamente en este lugar Bueno, de a poco se va preparando Bueno, pero incluso acá con nosotros está el candidato Actual Intendente del Departamento de San Martín Bueno, pero está con nosotros Cristian Andino Lo vamos a hablar rápidamente ¿Cómo estamos? Muy bien, feliz, feliz de acompañar esta hermosa tradición de fe A la difunta Correa, a nuestra querida difuntita Correa La verdad que yo valoro mucho siempre La gente que este mundo de maucho, de maucho, de maucho Paisana y que mantiene siempre viva la tradición Así que yo luzco con mucho orgullo a las pichas gauchas Porque me encanta esto Así que estoy en mi salsa, feliz Bueno, ya ha venido todo listo justamente para lo que va a ser hoy Salido con mucho orgullo, luciendo a estas pichas gauchas Acompañando al Gobernador Al Intendente de la Capital, Emilio Vaitrovsky Y al Presidente de la Federación Lo dejo que me van a llevar allá Por favor, le agradecemos, después seguimos charlando Seguimos charlando, muchas gracias Un saludo grandote Gracias, ahí justamente, bueno El candidato también a Vicegobernador Cristian Andino En este momento lo que se está llevando justamente adelante Lo que va a ser el inicio justamente de lo que va a ser el acto inaugural El acto inaugural Va a comenzar justamente en este momento Se está dando la bienvenida a todas las autoridades Que han llegado justamente en el día de hoy Bueno, lo cierto es que se va preparando absolutamente todo Ya para lo que va a ser, lo que decíamos La entrega de esta movilidad Que va a ser la entrega de la ambulancia Y después seguramente, prácticamente se va a estar realizando Un descubrimiento en placa Que está allí muy cerca justamente de donde nosotros estamos Que es acá en el edificio municipal Y después está previsto ya prácticamente darle el puntapié inicial Para lo que va a ser justamente el inicio de esta nueva edición Edición número 32 que lleva adelante justamente la cabalgata de la fe Bueno, ahí justamente vamos a ver si podemos acompañar con la cámara Para lo que va a ser justamente el acto Vamos a dejarlo allí justamente Para el convenio del acto central Y va a dar inicio Hoy ya con todas las autoridades Que se han colocado justamente sobre ese palco Que se ha armado Se ha preparado absolutamente todo Ya lo podemos ver que se ha ubicado Incluso también el propio gobernador Exacto, Ricardo Ya se acomodó el gobernador de la provincia de San Juan En el palco oficial Para poder disfrutar este punto de largada De lo que es la cabalgata de la fea La difunta Correa Podemos observar las diferentes agrupaciones Nos daban un número estimado recién de 150 agrupaciones sanjuaninas Que se encuentran en este momento Y otras diferentes provincias Como recién charlábamos con nuestros amigos de Tucumán Y además del vecino país de Chile Que también dan el presente en esta cabalgata de la fea También podemos observar las diferentes autoridades Que están presentes en el palco oficial Para acompañar lo que es esta cabalgata de la fea Algo tradicional, algo de raíces Que es muy importante recalcar Que las raíces no se pierdan, Ricardo Y con estos festivales Es muy importante con estos festivales Que tienen la vigencia que corresponde Que se merece cada una de las agrupaciones Que se merece el público en general Para poder disfrutar absolutamente todo De esta cabalgata de la fea Que es una fiesta para toda la familia Por supuesto Bueno, prácticamente se está llevando adelante Ya lo que va a ser la invitación Inicio de este acto Y ahora, a ver Vamos a escuchar el himno nacional argentino En este momento Lo vamos a escuchar justamente acá en este momento De esta cabalgata de la policía De esta cabalgata De esta cabalgata de la policía Cuidado ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que este anhelo de una movilidad nueva lo veníamos conversando en una cabalgata cuando allá está la ambulancia viejita, viejita como vamos a decir iba fallando, iba con unos perfectos mecánicos y bueno, le hicimos el comentario y bueno, se puso a disposición y a trabajar para que hoy el sueño se haya cumplido la verdad que muchísimas gracias señor gobernador por todo el apoyo que nos da ojalá Dios y la difunta Correa lo acompañe en esto nuevo que va a emprender muchísimas gracias, la mejor de la suerte y no me quiero olvidar de los más de 70 desaparecidos y muchos más de la provincia y muchos más del país en este día tan triste para todos los argentinos quiero dedicarle a esta cabalgata en memoria a todos los desaparecidos muchísimas gracias disfruten la cabalgata y Dios y la difunta Correa nos va a hacer llegar bien muchas gracias las palabras del presidente de la federación gaucha san juanino seguidamente escuchamos las palabras del presidente de la confederación gaucha argentina don Daniel Rojas buenas tardes para todos al sano gobernador el agradecimiento en usted a todos sus gabinetes por toda la ayuda que le estaba planteando el presidente de la federación al dueño de casa al intendente al paisano Vaitrovsky también y a la ministra y a todos los que realmente apoyan esta cabalgata bueno, ya lo dijo Sergio por esa ambulancia que tan importante es para los festivales el agradecimiento a los que han venido de afuera cortito para decirle a la vicepresidenta Vivi Apardo a Beto Boledo que es de comisión directiva a Eduardo Molina no es cierto a la gente de Córdoba que han venido bueno, muchísimas gracias por estar presente en esta cabalgata con todo lo difícil que es poder estar hoy día bueno, muchísimas gracias y que realmente tengamos un lindo camino y que tengamos suerte y que tengamos suerte gracias para todos muchas gracias acto seguido se escucharán las palabras de la señora ministra de Turismo y Cultura de la provincia de San Juan licenciada Claudia Grinspan muy buenas tardes a todos señor gobernador al intendente de la capital también a Cristian Andino intendente de San Martín muy buenas tardes también al presidente de la federación presidente de la federación gaucho sanjuanina Sergio González en usted a todos los miembros de la federación y por supuesto Daniel Rojas presidente de la confederación gaucha argentina en ustedes también a cada uno de los jinetes y de las familias que están acompañando y haciendo posible nuevamente esta cabalgata gaucha a la difunta Correa a los miembros del poder ejecutivo que hoy nos acompañan también diputados diputadas concejales miembros también de cada uno de los cuerpos del municipio de capital y quiero brevemente nada más resaltar que esta cabalgata gaucha a la difunta Correa tiene que ver con nuestra identidad con nuestra historia con preservar nuestras costumbres y agradecer a cada uno de los gauchos a cada uno de los integrantes como decía de la familia gaucha sanjuanina y también a cada federación agrupación asociación de San Juan y de cada provincia que hoy está presente aquí año tras año se cultiva la memoria la historia y la identidad de los argentinos y por supuesto de los sanjuaninos estamos aquí entonces honrando ese esfuerzo nada más una nueva cabalgata de la difunta Correa en honor a la memoria a la verdad y a la justicia y también a la devoción y a la fe de nuestra difunta Correa nada más muchísimas gracias y una excelente cabalgata 2023 muchas gracias acto seguido escucharemos la palabra del señor intendente municipal de la ciudad de San Juan doctor Emilio Aistroqui bueno buen día a todos buen día a todos los presentes señor donado de la provincia Sergio Iñac Cristian Andino colega intendente del departamento de San Martín en voz Sergio y Daniel presidente de la federación y de la confederación gaucha a todo el gauchaje que nos visita bienvenidos a los gauchos de las diferentes provincias de los diferentes departamentos también a los vecinos y vecinas de capital a la ministra de turismo y cultura Claudia Grimpan a Selena Ramela diputada departamental a todo el equipo a los ministros a los secretarios Francisco Carlos bienvenidos a todos para nosotros es un orgullo recibirlos nuevamente en esta 32ª edición de la cabalgata un placer poder hacerlo y poder ayudarlos y no mucho más el rol que nosotros hoy tomamos es el de darle la bienvenida y como Estado municipal ayudarlos si lo que les voy a pedir es un reconocimiento y un aplauso para el personal municipal que están desde temprano haciendo todo en un día feriado para que esto salga de la mejor manera y que cuando ustedes parten ellos se quedan acá para que el departamento vuelva a estar en condiciones muchísimas gracias el mayor de los éxitos y los esperamos el año que viene muchas gracias en esta partida de la 32ª edición de la cabalgata de fe a la defunta Correa escuchamos las palabras del señor gobernador de la provincia de San Juan doctor Sergio Uñac muy buenos días a todos los presentes muchísimas gracias queridos intendentes de capital de San Martín Emilio Cristian muchas gracias por supuesto al intendente de Angaco que está acá no lo veía perdón Carlito gracias por acompañarnos Gaucho intendente también muchísimas gracias gracias a los ministros y secretarios del poder ejecutivo muchas gracias en la persona de la ministra de turismo y cultura que mucho acompaña y aporta para esto a todo ese ministerio y obviamente a los distintos ministerios y secretarías del gobierno de la provincia de San Juan muchas gracias al jefe de la policía de la provincia de San Juan y en usted querido jefe a toda la institución policial de la provincia de San Juan muchas gracias querido presidente de la confederación gaucha argentina en usted a la vicepresidenta muchas gracias querido tocayo y presidente de la federación gaucha sanjuanina muchas gracias a los titulares e integrantes de las distintas federaciones confederaciones de otras provincias y de otros países acá presentes primero momento de recordación adhiriéndome a las palabras de Sergio González ayer de manera anticipada nosotros conmemorábamos los 47 años de aquel día nefasto para la historia argentina como fue el 24 de marzo de 1976 donde nos arrebataron la posibilidad de seguir construyendo una patria sobre la base de la democracia con coincidencias con diferencias con errores con aciertos la democracia debe ser el sistema que nos permita seguir construyendo las esperanzas de todo el pueblo argentino ahora sí querido presidente es un honor que ustedes sean los actores protagónicos del fortalecimiento de nuestras tradiciones acá en la provincia de San Juan toda cuanta colaboración podamos dar para que esto siga de esta manera lo vamos a seguir haciendo por eso la ambulancia queda a disposición de ustedes y todo el gauchaje sanjuanino gracias a todos daremos inicio a esta cabalgata de fe a la difunta Correa como los sanjuaninos lo sabemos hacer con mucha educación con mucha pasión pero también con el recuerdo permanente de que San Juan está integrado en el país y en el mundo gracias a todos muchas gracias las palabras del señor gobernador de la provincia de San Juan doctor Sergio le damos la aposta al querido Luis Paredes en la continuidad de esta partida de la cabalgata de fe hasta ahí la palabra para la cabalgata de la fe a la punta Correa dice unos minutitos más unas voces de los funcionarios que también están presentes caracterizados en esta cabalgata de la fe a la difunta Correa así que bueno es muy importante recalcar a cada uno de ellos a las diferentes agrupaciones que están presentes no solamente de acá de la provincia de San Juan sino también de otras provincias y además del vecino país de Chile están presentes acá en la cabalgata de la fe a la difunta Correa en minutos vamos a estar charlando con amigos que se siguen sumando a nuestra transmisión para que podamos charlar con cada uno de ellos mientras tanto bueno estamos observando el pasar ya de la cabalgata y comenzar con absolutamente todo el puntapié inicial de esta partida de la cabalgata de la fe a la difunta Correa donde va a ir por el Politerigoyen luego va a ser una parada por el monumento al gaucho donde van a descubrir algunas placas y luego van a emprender su viaje al departamento de Causete al predio municipal para hacer noche y luego a las 7 de la mañana del próximo día sábado van a estar haciendo su partida al paraje Vallecito difunta Correa para comenzar con todo el festival además artistas locales provinciales que van a estar bueno ya nos ponemos ahora en contacto con Ricardo Soria que también está ahí con absolutamente toda la información muy bien bueno acá se está dando justamente el puntapié tal cual lo estábamos detallando se está iniciando lo que va a ser justamente el inicio de esta cabalgata mientras se van colocando los gauchos en este caso todo lo que es justamente la agrupación y que se va preparando para lo que va a ser justamente el tema del inicio de esta cabalgata además de eso también tenemos justamente nosotros amigos que se van acercando y que tenemos acá justamente y que nos están bueno están acompañando justamente también nuestra nuestra transmisión y están acompañando a todo esto tiene que ver relacionado con el tema de los gauchos y está nuestro amigo Camus del departamento de Rawson candidato incluso por aquel departamento que también está acompañando ¿cómo estamos? buenas tardes bienvenido la verdad que muy contento en este evento popular tal vez el más popular de todo San Juan de toda la provincia como es la cabalgata de la difunta Correa y conmemorando el 24 de marzo un día de memoria de verdad y justicia en lo cual como Rawcino que hay muchísimas delegaciones el presidente de la Federación Gaucha San Juanina es Rawcino y hay muchos gauchos Rawcinos que acompañan esta cabalgata de fe y nosotros queríamos estar presentes llevar nuestro abrazo nuestro aliento en esta fiesta popular pero por supuesto bueno la verdad y cómo se está trabajando especialmente allí en el departamento de Rawson cómo se está trabajando qué es lo que se viene justamente en agenda nosotros tenemos como vecinos de Rawson que recuperar el orgullo el orgullo que tenemos y la vemos acá yendo a la difunta Correa el orgullo de nuestro sentir San Juanino y de nuestro sentir Rawcino seguramente vamos a generar muchas respuestas que tengan en cuenta el trabajo la seguridad el bienestar de nuestro pueblo para volver a sentir el orgullo fuerte de ser jauchino ¿Hoy también nos subimos al Río del Caballo o no? ¿O acompañamos un poco? Vamos a acompañar vamos a acompañar y seguramente en la noche vamos a estar ahí en el departamento de Cauceta que siguiendo las delegaciones de Rawson y pudiendo brindar con un buen vino San Juanino Bueno Eduardo muchas gracias y seguramente vamos a seguir en contacto mañana vamos a seguir en vivo también desde allá de Cauceta De allá vamos a estar muchas gracias que estén muy bien Muchas gracias muchas gracias Eduardo que también está acá justamente con nosotros del departamento de Rawson Camus que también está acompañando esta caravana mientras podemos observar justamente el paso allí del gobernador de la provincia Sergio Uñaco acompañado junto a Luis Rueda lo vemos a Cristian Andino que también está acompañando y están encabezando lo que es esta fila de caballos esta fila de gauchos que ha comenzado justamente ya transitar su salida prácticamente por Avenida Ignacio La Rosa para tomar caseros y de esa forma así ya ir buscando el camino especialmente lo que va a ser ruta número 20 que va a ser justamente para transitar hacia el departamento de Caucete pero bueno esto es lo que se está llevando a cabo justamente en este momento esto es lo que se está viendo vemos la policía montada también que es parte justamente de lo que es relacionado con esta cabalgata de la fe que ya dio inicio justamente ya dio inicio ya dio el puntapié inicial estamos viendo justamente el paso de todas las ocupaciones parte de la seguridad también de la provincia la policía rural que también está siendo diciendo presente justamente en esta cabalgata de la fe Cintia por supuesto y además de la familia completa desde el más pequeño hasta el más grande podemos observar bebés prácticamente en los caballos para poder disfrutar de esta cabalgata de la fe a la difunta Correa este festival esta cabalgata es algo muy importante porque es de nuestras raíces es de la familia estos pequeños en un futuro van a venir también con sus hijos o con sus nietos acompañando esta cabalgata por eso es muy importante Ricardo que estas tradiciones que estos festivales no se pierdan no se pierda es algo fundamental que sigan manteniéndose son nuestras raíces son quienes nos representan prácticamente nuestra identidad así que bueno es muy importante recalcar y que sea importante de que estén presentes y que cada año esta cabalgata vaya creciendo como va creciendo por supuesto podemos además no digo acompañando chicos de muy corta edad como siempre que le dan también ese colorido a esta caravana vemos algunas este bueno algún tipo de carretelas que también son parte y que van a ser parte justamente de esta caravana a la fea hacia la difunta correa en una tarde donde aparentemente va a acompañar mucho el clima es cierto el sol en algún momento aparece desaparece a través de este cielo parcialmente nublado que tenemos en nuestra provincia de San Juan pero le da un toque muy especial con esas nubes blancas y ese trasfondo celeste bien azul y blanco como es nuestra bandera argentina por supuesto y si no uno se pone a pensar en el día de ayer no más tardó esta mañana hubo una lluvia muy importante en diferentes puntos de la provincia y que en este momento esté el clima espectacular para poder disfrutar yo creo Ricardo que intercedió la difunta correa para que se pueda disfrutar de esta cabalgata de la fe con un buen clima acompañando a cada una de las agrupaciones acompañando a cada una de las familias que emprende su viaje en su caballo con su familia con sus pequeños y la verdad es muy importante podemos pero yo me quedo impactada de como van caracterizados los más pequeños los más pequeños como tienen tanto ese orgullo de sus identidades de estar de esta forma y ser parte de esta cabalgata porque yo creo que a futuro ellos van a decir mi papá me llevó mi abuelo me llevó mi abuela me llevó mi mamá me llevó mis tíos me llevaron para estar presente en esta cabalgata de la fe y luego ellos repiten ese patrón con sus familiares con sus pequeños donde se puede ver ahí las raíces de la familia las raíces de la generación que va entre cada uno de los familiares bueno ahí estamos viendo justamente la gente de Alto de Sierra que está haciendo su paso la gente de la agrupación bajo segura que puede uno observar justamente cada uno de estos este paso de gauchos y además hay que decir también de paisanas que van justamente acompañando a cada uno de estos jinetes para lo que va a ser esta cabalgata en esta edición ya número 32 y donde se están dirigiendo directamente hacia lo que es el departamento de Causete ahí vemos otra de las agrupaciones también los gauchos que van justamente mostrando todo su estandarte bueno todo el colorido que le pone especial esta cabalgata por supuesto las agrupaciones del departamento de Santa Lucía de Valleferti de Posito departamentos que también están presentes acá en esta cabalgata de la fe emprendiendo su viaje para lo que va a ser allá el paraje Vallecito el paraje Difunta Correa además también podemos ver agrupaciones del departamento de 25 de mayo que también están acompañando a esta cabalgata de la fe con la familia con los colores como vos decís Ricardo algo importante donde se ponen absolutamente todo y se preparan durante un año para este gran para esta cabalgata tan significativa para la provincia de San Juan y ya prácticamente Ricardo es una de las más importantes de Sudamérica en primer nivel en primer lugar a nivel nacional al nivel provincial sin duda obviamente pero lo que es a nivel internacional ya de a poco se va posicionando como una de las cabalgatas más importantes de todo Sudamérica y podemos observar todas las agrupaciones y sobre todo ¿sabés qué Ricardo? la bandera de la República Argentina viene en alto exactamente mientras vemos el paso justamente de esas paisanas además agrupaciones por ejemplo de allá desde la localidad de Rodigo que también están diciendo presente tenemos nuestra cámara móvil que está tomando nuestras cámaras que están tomando las imágenes Cintia del paso de todos estos gauchos que hoy le están poniendo este color esta estampa prácticamente tradicionalista que tenemos en nuestra provincia de San Juan y que realmente cada año tiene un toque especial en el calendario porque como decías hay muchas agrupaciones que llegan de otras provincias de otros pagos como dicen los gauchos e incluso también aquellos que están llegando del vecino país de Chile que hoy están acá presentes y son parte justamente de esta cabalgata denominada así de esta forma y que están viajando ya partida para lo que va a ser el departamento de Cauce van a ser noche allí y después estarán ya partiendo cerca de las 7 de la mañana van a estar partiendo para lo que va a ser el paraje directamente de la difunta Correa y vemos la agrupación del departamento de Calingasta que está al caballo también nos saluda saluda al público presente para poder disfrutar de esta cabalgata de la fe que hacen su recorrido y luego van hasta la calle Hipólito Yrigoyen hacen su recorrido y hacen un parate en el monumento del gaucho donde van a descubrir algunas placas reconocimientos y luego emprenden su viaje hasta el predio municipal del departamento de Cauce para hacer noche el predio municipal es donde se realiza la fiesta nacional de la uva y del vino así que para que tengamos una referencia donde van a ser noche nuestros amigos y amigas que se van emprendiendo este viaje al paraje difunta Correa luego tal cual lo que vos decías Ricardo a las 7 de la mañana dan el corto prácticamente el corto plazo a finalizar a lo que es esta cabalgata de la difunta Correa para dirigirse hacia el paraje difunta Correa la verdad la familia del más chiquito del más pequeño hasta el más grande está haciendo su pasada para poder disfrutar de esta cabalgata de la fe bueno esto es el colorido y ustedes seguramente lo pueden disfrutar allí en casa que incluso sería muy bueno que la gente nos envíe mensajes está habilitado nuestra vía de comunicación está habilitado nuestro mensajero para que nos envíen whatsapp y nos cuenten también desde qué punto en la provincia y aquellos que están fuera de la provincia están disfrutando de esta cabalgata ya edición número 32 donde ha comenzado prácticamente esto fue anoche anoche con una prácticamente un acto de gala que fue en el cine teatro frente a plaza 25 de mayo pero hoy esto prácticamente es el que le pone el color a esta cabalgata donde seguramente muchos vecinos en aquellos departamentos que va a estar haciendo su paso por ruta 20 allá en parte de Santa Lucía parte de 9 de julio hasta la llegada de Causete muchos vecinos suelen salir a la puerta de calle para saludar a los jinetes bueno algo tradicionalista que tenemos todos los sanjuaninos de que somos los que beneficiados de poder observar y ver el gata que pasan prácticamente cerca de nuestras casas es para arengarlos para alentarlos para darles por qué no una bebida algo porque recordemos el clima que nos acompaña y mucho pero el camino es bastante largo así que también tenemos que ayudarnos entre todos para que ellos también puedan llegar en condiciones así que bueno todo el colorido toda la familia que está presente en esta cabalgata es muy importante y nosotros desde Albardón TV y Cadena New TV para aquellos amigos que no va a pasar la cabalgata por la puerta de su casa no pudieron acercarse acá para ver la salida de todo lo que son las agrupaciones los gauchos nosotros les llevamos la cabalgata a su casa con esta transmisión y por eso queremos saber desde qué punto en nuestra provincia de San Juan están ahí presente y observando toda la transmisión se pueden poner en contacto a través de nuestro número de WhatsApp 264 2646 31411 2646 31411 y nos pueden enviar su mensajito desde qué punto en la provincia de San Juan están observando esta cabalgata y por qué no Ricardo una fotito para sentirnos acompañados en esta mega transmisión que estamos realizando a través de Albardón TV y Cadena New TV por supuesto claro que sí está muy bien digo que nuestros amigos nuestros televidentes también nos hagan saber justamente desde qué punto como decíamos nos están viendo y están disfrutando prácticamente ya algunos la sobremesa a esta hora de la tarde nosotros estamos en vivo a esta hora ya 14 con casi 43 minutos que es lo que tenemos justamente en este momento y la verdad es que bueno estamos disfrutando le queremos mandar un grato saludo también a Karina Solar que nos envía allí unos mensajitos que nos está viendo en este momento allá en el departamento de Cauchete quiero imaginarme que debe estar preparando la sopa y pillas claro está preparando la sopa y pillas para poder darle esta bienvenida a todas las agrupaciones a las familias que se van acercando para lo que va a ser esta cabalgata a la difunta Correa donde recordemos que van a ingresar por el departamento de Cauchete y van a irse dirigidos hasta el predio municipal para ser noche hoy viernes pero en este ingreso vas a ver a la candidata por el departamento de Cauchete Karina Solar donde los va a recibir absolutamente a todos le voy a pedir a Karina que por favor nos guarden la sopa y pillas porque también queremos degustar absolutamente todas esas desquisiteces el clima acompaña espectacular para poder disfrutarlas así que bueno esto es muy importante recalcar el compromiso de cada uno de nosotros con nuestros gauchos con nuestras tradiciones para que también les podamos dar una mano en el sentido de acercarles a algo para que puedan comer para que puedan beber con respecto de este largo camino hacia el paraje difunta Correa donde mañana a las 7 de la mañana luego de descansar una noche en el predio municipal parten hacia este paraje para también disfrutar Ricardo disfrutar del festival disfrutar de los artistas que van a estar ahí sobre el escenario artistas locales artistas provinciales así que bueno también amigos y amigas que están prendidos a la transmisión mañana vamos a estar en vivo desde el paraje difunta Correa para transmitirle absolutamente todos los detalles de este festival de este cierre de este gran cierre de la cabalgata de la fe a la difunta Correa acá mientras tanto miramos observamos el paso de cada uno de estos gauchos allí ya con sus vestimentas con ese toque especial que uno puede disfrutar y además de esta gran cantidad justamente de participantes hoy como en todos los años siempre se puede observar una gran cantidad justamente de muchos jinetes de agrupaciones que se han sumado se hablaba más un poco más de 6.000 serían justamente los que hoy son parte de esta cabalgata y que se van a seguir sumando porque incluso teníamos algunas informaciones algunos datos que habían muchos jinetes al costado de la ruta justamente ruta 20 esperando precisamente para sumarse a esta columna de gauchos por supuesto están ahí esperando a los costados de la ruta para cuando estén por llegar ahí las agrupaciones y los gauchos sumarse en esta cabalgata de la fea la difunta correa para que podamos disfrutar y para que todos seamos parte porque esto es importante que todas las familias que todas las agrupaciones como la que estamos por ver de la agrupación del departamento de Pocito podamos disfrutar de esta cabalgata en familia yo veo también el público el público que es tradicionalista que se acerca hasta el lugar en este caso acá en capital para poder hacer el acompañamiento de esta cabalgata de la fe vamos a ver cómo vamos a continuar lo que me extraña Ricardo es que usted no se suba a un caballo y haga también haga el camino para el paraje y en cualquier momento me parece que nos vamos a animar a alguno de este tipo de carruajes y carreteras le digo me parece que sería lo más yo al menos pienso que sería lo más acertado pero tenemos que mandar saludo a la gente de Huaco que nos están viendo justamente desde allá a la gente en Miami allá en los Estados Unidos que también florece en aquellos lugares parte justamente de nuestras tradiciones mirando estos amigos y disfrutando precisamente de esta transmisión desde la Nona Beatriz perfecta transmisión felicitaciones a todos ustedes su equipo técnico PPMP Juanse mil gracias muchas gracias a Beatriz muy bien nos dicen desde el observatorio nos están diciendo a Villa Observatorio claro no es que me estaban pasando el dato justamente por el retorno desde Villa Observatorio también también les agradecemos muchas gracias a todos nuestros amigos que están del otro lado disfrutando de nuestra transmisión que estamos en vivo señores a través de Cabena News TV y también a través de Albardón TV con nuestra cámara móvil que se está allí justamente y se va acercando a cada uno de los jinetes para que ustedes también puedan tener toda esta postal todas estas imágenes que nosotros estamos presenciando aquí por supuesto agrupaciones del departamento de Chimbas de Posito de Santa Lucía de 25 de Mayo también que se hacen que están presentes en esta cabalgata de la fe a la difunta Correa muy importante recalcar a cada uno de nuestros amigos que se han sumado para esta cabalgata tan importante y que tanto nos caracteriza a todos los sanjuaninos donde prácticamente estamos posicionados como uno de los mejores a nivel internacional a nivel internacional esto es muy importante recalcar nuestras tradiciones nuestras raíces y también recalcar que esto no se termina esto es muy importante el acompañamiento del público de los funcionarios que se encuentran en gestión que acompañen esas tradiciones porque son nuestra identidad son quienes nos representan son quienes nos dan ese aliento para acercarnos para venir para poder disfrutar para también ser parte porque esto también es importante mire su pedido ya tuvo resonancia en el departamento de Cabucete porque allí justamente Karina Solar nos confirma que nos va a esperar con sopa y pillas calientitas justamente cuando lleguemos por la tarde por allá por supuesto bueno por la tarde vamos a estar allá todo el equipo vamos a estar allá en el departamento de Cabucete acá Juanse me está dando el ok donde va a emprender ya en su viaje con un pingo y va a subir y va a galopar por todo lo que es Hipólito y Rigoy en ruta 20 hasta llegar allá en el departamento de Cabucete prácticamente claro que sí y queremos que la gente se siga poniendo en contacto con nosotros pueden seguir enviando Whatsapp a qué línea al 2646 31 41 11 2646 31 41 11 ese es el número de Whatsapp nos pueden enviar su mensaje y una foto desde qué punto de nuestra hermosa provincia de San Juan o de otras provincias o de otro país que nos están acompañando con esta mega transmisión que estamos haciendo de la mano de Albarrón TV y Cadena New TV para llevarles la cabalgata de la difunta Correa a cada uno de sus hogares miren lo que son esos carruajes esas carretelas esos carros que están haciendo justamente su paso en este momento esto cuando ves estos carruajes ves historia ves nuestra historia nuestra identidad por eso oles historia oles a nuestra identidad a nuestras raíces a nuestra familia alguien debe recordar cuando era muy pequeño por lo menos no fuiste al inicio de la cabalgata pero pasó por la puerta de tu casa y saliste y lo observaste y lo viste la verdad que esto es algo muy importante en la escuela obviamente hoy es feriado y no hay escuela pero cuando se encuentran los chicos en la escuela es muy importante que los docentes también porque sé que hay muchos docentes que son fanáticos de lo que es la cabalgata de la fe y aquellos docentes cuando tienen esta oportunidad bueno hoy no pero cuando sea el próximo año o el otro año puedan disfrutar de esta cabalgata y la fe y acercarlos a los chicos para que puedan ver nuestra historia para que puedan observar nuestras raíces de cada bueno esto es lo que está pasando en este momento ya partieron prácticamente todos ya partieron absolutamente todos los gauchos ya hicieron su paso desde acá desde este lugar bueno habrá que ver justamente cómo va a ser todo el recorrido todo lo que va a ser el recorrido precisamente de esta caravana de esta caravana que se está yendo hacia lo que es justamente nada más ni nada menos hacia el departamento de Causete pero se va preparando todo bueno podemos digo podemos observar incluso por allí estábamos viendo también al intendente de la capital y también a Horacio que es el secretario vamos a ver si podemos charlar con alguno de ellos para que bueno también nos cuenten un poco de todo esto de lo que se está viviendo en este momento y lo que se está llevando adelante en este lugar lo que además les estamos diciendo que por otro lado le estamos diciendo que hay un hay un equipo de trabajo de parte de la municipalidad de la capital que está haciendo ya toda la limpieza de lo que ha dejado el paso de los gauchos de los caballos en esta avenida justamente Ignacio Ignacio la Rosa bueno pero además en este en este momento lo tenemos acá justamente al intendente de la capital Emilio Maestrochi que también nos está acompañando bueno y vemos que ya su equipo de trabajo está a pleno desde muy temprano incluso lo resaltaba cuando estaba dando el inicio justamente con el acto inaugural como le va intendente buenas tardes buenas tardes si bueno la verdad que orgulloso de recibir esta cabalgata que para nosotros también implica un gran trabajo desde ayer ya el personal municipal está trabajando para tener todo en las mejores condiciones y vos verás que allá viene nuestro personal municipal dejando también todo en condiciones para el día de mañana bueno pero es un orgullo esto es algo muy lindo que rescata y respeta y pone en valor nuestras tradiciones nuestras costumbres es la trigésima segunda edición es de un clásico que parta desde acá desde la municipalidad de la ciudad de San Juan ya desde hace muchísimos años así que y bueno justo en esta intendencia que me ha tocado a mí los dos primeros años no se pudo hacer por la pandemia así que está muy bueno volver a recobrar esto ya el año pasado se hizo hoy lo hacemos de acá se van a Santa Lucía de Santa Lucía Causete Causete a la difunta y la verdad que muy contento de poder recibir la gran cantidad de gauchos y de vecinos que vienen a ver este espectáculo Intendente además de todo este evento cultural que se está llevando también estamos en estas vísperas de las elecciones estamos en un momento donde la política está muy fuerte y además caminando y visitando precisamente a muchos vecinos acá de Capital como siempre lo hizo en su gestión sí por supuesto además nosotros tenemos la tarea de seguir gestionando que es para lo que nos eligieron los vecinos hace ya cuatro años creemos que lo venimos haciendo de buena manera con una inversión en obra pública inédita en la capital la mayor en 40 años algo que hemos logrado en base a un ordenamiento que se hizo hemos pasado de invertir el 2, 3, 4, 5% al 20 eso se ve reflejado en pavimentos en veredas en plazas en lo que está pasando en la ciudad que está recuperando de a poco su esplendor y por supuesto no solamente en la parte céntrica sino en todos y cada una de las villas y los barrios de Capital con un contacto y con una participación permanente con los vecinos que hemos venido trayendo a lo largo de la gestión a través del presupuesto participativo a través de la planificación estratégica participativa a través del día a día en el municipio y bueno los vecinos ya nos conocen nosotros hoy no nos estamos prometiendo nada sino que hemos cumplido con todas de cada una de las propuestas que hicimos hace cuatro años y creo que lo que nosotros proponemos hoy es seguir esta senda que le está haciendo tanto bien a la ciudad y lo más importante que sigamos todos juntos y hace poco la inauguración de esta remodelación en Plaza 25 un punto central para todos los sanjuaninos no tan solo para los capitalinos sino para todos los sanjuaninos como un punto central bueno es un tema no menor porque si bien nosotros ya hemos inaugurado 30 plazas en las periferias y es la primera plaza céntrica que inauguramos pero que plaza una plaza que tiene 152 años de antigüedad que hace 70 años no tenía una intervención de estas características que estaba sumamente deteriorada porque si vos caminabas por ahí te vas a dar cuenta que los pisos estaban todos rotos que la fuente no funcionaba que la luminaria era mercurio que es un sistema viejo que el cableado era aéreo que se llegaba con una manguera hoy tenemos una plaza restaurada restaurada es importante decirlo no remodelada restaurada porque es patrimonio histórico provincial donde tiene los 8000 metros cuadrados de pisos a nuevo tiene llego por expresión tiene luminaria LED tiene su fuente funcionando tiene sus bancos en óptimas condiciones sus jardines sus canteros todas sus estatus y sus monumentos como debe ser así que la verdad que muy contento y es una de las obras que me siento orgulloso particularmente porque hemos logrado recuperar no solamente una plaza en sí sino parte de nuestra historia bueno la verdad felicitaciones por todo ese trabajo intendente a seguir trabajando como siempre los tiene acostumbrados los capitalinos y bueno seguramente después los vamos a seguir viendo seguramente que sí le agradecemos muchas gracias intendente un saludo bueno acá el intendente justamente de la capital Emiliano Maestroisi también justamente con nosotros ya acá prácticamente está quedando solamente el trabajo que se está haciendo sobre avenida Ignacio La Rosa el trabajo que está haciendo la gente de la municipalidad ya para ir culminando justamente todo esto por supuesto también recalcar el valor y el labor de cada uno de los trabajadores de la municipalidad que están haciendo todo este trabajo previo que hay que recalcar que están desde muy temprano para que todo salga en óptimas condiciones esté absolutamente espectacular todo así que es muy importante recalcar el labor de cada uno de ellos por eso es importante bueno Ricardo ya prácticamente finalizando lo que va a ser esta transmisión de este puntapié inicial de la cabalgata la difunta Correa luego nos reencontraremos en el día de mañana Ricardo con toda la transmisión del festival allá en el paraje de Vallecito en difunta Correa para disfrutar de todos los artistas locales provinciales que vamos a disfrutar en ese escenario mayor para darle el cierre de esta gran cabalgata de la fe a la difunta Correa bueno nosotros ya estamos llegando al final como decía justamente Cintia mañana vamos a estar cerca de la hora 21 ya directamente desde lo que va a ser el paraje difunta Correa con todo lo que va a ser la peña el agradecimiento para toda la gente que nos acompaña y que se ha sumado justamente a nuestra transmisión muchísimas gracias por a cada uno de ellos a quien les mandamos un fuerte abrazo y a ustedes a nuestros televidentes que siempre nos acompañan justamente del otro lado y a toda la parte técnica a Pepe a también justamente a Mauricio Pagui que también estuvo trabajando a Juanchi que también está trabajando por acá bueno a toda la parte técnica que ha hecho un trabajo realmente a pleno por supuesto gracias a todos nuestros amigos que estuvieron ahí presentes de transmisión pero recalcar que gracias a la técnica de Juan Sesoria de Pepe BMP esto no podría haber salido a la perfección como estaba saliendo así que le agradecemos mucho porque ellos están ahí no se ven en cámara pero están ahí presente y dando todo pero todo de sí para que esta transmisión salga magnífica agradecidos a nuestros amigos desde Santa Fe desde Miami de otras provincias y también de diferentes puntos de la provincia de San Juan que nos han acompañado con esta transmisión y gracias a ellos nosotros también les llevamos la cabalgata a cada uno de sus hogares mañana a las 21 horas desde el paraje Vallecito vamos a estar ahí presente con este festival con esta piña para darle un gran cierre de esta cabalgata de la fe a la difunta Correa bueno nos vamos nos reencontramos para lo que va a ser justamente mañana la culminación de esta cabalgata de la fe en esta edición número 32 nosotros en vivo a través de Albardón TV y a través de Cadena New TV que tengan ustedes muy buenas tardes 32 cabalgata de la fe a la difunta Correa conectado a Cuyo nos reencontramos con nuestras costumbres con nuestro honor y con nuestra tradición a Cuyo turbo 5 Clavijo Viajes Ahora con más servicios Contamos con movilidad para tu fiesta Cumpleaños, casamiento Egresados, eventos ejecutivos Precios muy accesibles Con Clavijo Viajes Podés conocer y visitar Los mejores lugares turísticos de San Juan Con movilidades 0 kilómetro Con seguro de pasajero Y una atención personalizada Búscanos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook Consultas al 264-417-3022 www.clavijoviajes.com.ar www.clavijoviajes.com.ar Francisco Guillemar Siempre en Rivadavia Rivadavia Mejor ciudad Mejor ciudad Para crecer De forma transparente Para actuar siempre Del lado de la gente Por la cultura y nuestra identidad Rivadavia Mejor ciudad Mejor ciudad En Rawson Rawson Es Camus Camus Mi saga ya llegó Para Rawson lo mejor Transformar la gran ciudad En 2023 Munizaga intendente Somos Rawson Somos Rawson El futuro está aquí Carlos Munizaga Rawson 2023 Somos campo Un buen vino Mucho amor Somos tierra Somos centro Un buen sol Somos eso que buscabas El camino Tu ilusión Somos gente que trabaja Somos ganas de crecer Buscando juntos Juntos un nuevo amanecer Oh, 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 oh Aquí la gente hace bien Oh, 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 oh En San Martín vamos bien Oh, 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 oh Aquí la gente hace bien Oh, 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 oh En San Martín vamos bien Aquí la gente hace bien Juntos un nuevo amanecer Profeat Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y disfrutar. Gestión Intendente Carlos Massa y equipo de trabajo. Trigésima segunda cabalgata de la fe a la difunta Correa. Conectado a Cuyo. Hace deporte. Sumate a la revolución. Secretaría de Deportes. Gobierno de San Juan. Con todo, con todos. En Calingasta, Sergio Uñac, Gobernador. Luis Castañeda, Intendente. ¡Vamos, San Juan! El candidato a diputado por el Departamento de Rivadavia, Emiliano Paradiso, saluda a todas las agrupaciones gauchas en esta cabalgata de la fe. Días 24 y 25 de marzo. Viernes 24. Salida desde la Municipalidad de la Capital a la hora 14, llegando a Causete en horas de la tarde-noche. Sábado 25, salida a las 7, para llegar al paraje Difunta Correa a la hora 13. Nos reencontramos con nuestras costumbres, con nuestro honor y con nuestra tradición. Federación Gaucha San Juanina. Gobierno de San Juan. Gracias por ver el video. Para volver a creer, para volver a empezar, debemos de darnos cuenta que esto no da para más. Carina es un ejemplo, es teoría capacidad. En la provincia de San Juan, otro sueño cumplido. Bueno, y que confíen, confíen porque todo esto es legal. Muchísimas gracias Pablo. Y así como Pablo, que solamente la gente se anima. Hoy por hoy se está quedando con este tremendo cheque de 2.120.000 pesos. Le ha cambiado la vida y comienza a vivir este sueño. Pago fácil San Juan. Somos los únicos abiertos con horario de corrido y los fines de semana. Te esperamos en nuestro local de Rivadavia. Y también estamos en Trinidad. Venís, pagas, te vas. Así de fácil. Pago fácil San Juan. Ciclismo Rural San Juan se prepara para su próxima competencia en Mogna. Y todo el calendario 2023. Ciclismo Rural, presente en la Caravana de la Fe. ¡Suscríbete al canal!